Y ya nos amaneció, dormimos muy bien, son las 9 y 20 de la mañana, hoy si bajamos super tarde, nos despertamos tarde, otra vez todo tarde, no llegamos nadie, no ha habido movimiento, hasta la tarde van a llegar ahí los invitados, llegan 3 hasta donde nos acordamos. Y bueno, pues empecemos por aquí, con el chato ahí medio chillón, vemos como mueve su rabito por ahí, acá tenemos a Pipa comiendo plantas, ¿qué pasó Pipa? Luego haces plantas también, ¿verdad? Pipa, ¿qué hace Piporra? A ver, enséñanos, eso, ay ya me cayó agua en la cara. Muy bien Piporrina, vemos quien anda por acá, aquí está nuestro viejo amigo Linguini y sus greñas, ¿verdad Linguini? Ya no le dio su malestar mañanero, ya está de buenas, le cuesta mucho trabajo despertarse a Linguini, siempre que sale, o bueno normalmente cuando sale, sale serio y le cuesta trabajo, ¿verdad? Luego por acá tenemos a Hope, ¿qué onda Hopey? Oh, disfrutando de la mañana, muy bien Hope, ahí, oliendo el aire, muy bien Hopey, ¿qué pasó Pipa? Eso mi porra, eso, bueno luego quien más anda por acá, hasta acá se oye el gritón, oye, ya, no te vamos a dar higos, te comes los higos, los metes a la casa, los haces de pedacitos, has tenido tiradeo tú. Oye, eso no es un higo, eso es una piedra, eso es una piedra, bueno ahí está Messie François, haciéndose wey, luego por acá tenemos a Mac, hola Mac, ¿cómo está Mac? Mac Fly muy bien, ha cambiado mucho desde que está con nosotros, ¿verdad loca? Estás más tranquila, más contenida, Messie ya, caramba mano, y luego por acá, por último tenemos a Ringolingo y su cara de trapo, ¿qué pasa? Ringolingo, cara de trapo sucio, están muy cochinos nuestros perros, ¿verdad? Vamos a tener que bañar un día de estos, y bueno, nos vamos a ir para adentro, vamos a estar muy tranquilos, vamos a esperar a nuestros tres invitados de hoy, que llegan hasta la tarde supuestamente, y bueno, ¿quién se quiere ir para adentro? ¿Cómo avise? ¿Quién se quiere meter? ¡Vámonos, échale! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Métase! ¡Métese! ¡Métese! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así.